Richard, el tutorial del chumbapuerto El tutorial Bueno gente, hoy vamos a hacer una pequeña celebración Porque Gonorrea que me está grabando que ganó el año A mí porque le dio el pulito al cofre, pero bueno Bueno, hoy vamos a hacer, y yo quedé en recuperación Recuperando dos materias nada más Pero él es un maestro, él es un maestro, él gana Sí, yo lo gano, yo lo gano Así que hoy vamos a hacer un pequeño Hoy vamos a hacer una pequeña celebración Porque salgo no real, gano el año Sí, Isa Bueno muchachos, vamos a hacer una pequeña celebración Porque ganamos el año Niños, quité El cagado Espérate, espérate Hay una niñera, hay una niñera Vamos a tirar una bomba ¡Quítate! ¡Espera, solo guama! ¡Oueja! ¡Richard! Como mucho gusto, házgalos ¡Prépalo! ¡Firma ¡El duper! ¡No, no, no! ¡No, no, NO! ¡No, no, no! no mira 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 Cayó Agua Agua No la sigo Sí, 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 explotó Verdad, ya pasamos el año, hermano La amarilla, la amarilla No, eso sí explotó No, está diciendo Que le peguen Que le peguen la amarilla La amarilla ¡Ajá! Sí, o sea, no es re duro. Es que el Rich, el Rich. ¿Por eso? Esto explotó. La amarilla. Mira la abuela, a ver. La abuela, ¿bich? Sí, la que, la que, la que. La abuela, ¿bich? Hola. ¿Cuál es el año? Lo pasamos, ¿por qué lo pasamos? ¿Cuál es? La amarilla. Me tiramos. La amarilla. ¡Ajá! ¡Ay, mané, creo que tú estás abierto, ve! Ya, deja tu granada, a ver. El grano pa' Facebook. Claro, el título. Ganamos el año. Nosotros ganamos el año porque lo ganamos ya. ¿Bien? ¡Súper! Ganamos el año. ¡Súper! 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 ¿Súper! ¿Súper? ¡Súper, Richard, ¿qué es esta? ¡Súper! ¡Súper! ¡No! ¡Ay, tocó siempre! ¡Súper! ¡No! ¡No! ¡Ay, sigo derecho! ¡Mamá, nos vieron! ¡Ay, con raros tombos! ¡Ay, con raros tombos! ¡Almacén! ¡Piby! ¡Ay, no va a salir nadie! ¡Ay, yo sí llamo! ¡Ya la pegué con la caza! ¡Esa! ¡Y se muere! ¡Vámonos! ¡Ay, la puerta de Nicolás! ¡Cuál es la puerta de Nicolás! ¡Este es el puerto de la cabeza! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Ah, chimba! ¡No, fúmina! ¡Vamos a dejar la puerta de Nicolás! ¡Vamos a dejar la puerta de Nicolás! ¡Vira! ¡Yo tengo la puerta de Nicolás! ¡Sí, vamos! ¡La puerta de Nicolás! ¡Yo vivo por ahí, por donde él vive! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién lo manda a decir que nosotros vamos a perder el año, Nicolás? ¡¿Quién lo manda a decir que nosotros vamos a perder el año? ¡Eso! ¡Ese es el ruido de Nicolás! ¡Mira, la puerta de Nicolás! ¡Ay, qué rico! ¿Quién lo manda a marico? ¿Quién lo manda a dar? ¡Ah, sí, tú es que estamos a perder el año! ¿Quién lo manda a hablar de eso, papito? ¡Está hablando mucho! ¡No vamos a ganar! ¡No vamos a ganar! ¡Que vivo! ¡Y hoy viene esta richa! ¡Esto es una demostración! ¡De los que dijeron que íbamos a perder el año! ¡Y esto le pasa a los idiotas! ¡Tocamos la puerta de Nicolísima, Nicolás! ¡En breve! ¡Abre, breve, ahorita! ¡Ya! ¡No vamos a ganar! ¡Pero no vamos a ganar! ¡Que lo mandamos con los reas! ¡Porque el dijo dice que el carnaño va a pasar el año! ¡No! ¡Todos! ¡Todos! ¡Va a haber Nicolás con los reas! ¡Va a haber Nicolás! ¡Vamos pues, manda Nico! ¡Légare! ¡Al resto de pies! No, 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 no. El que dijo que íbamos a perder el año. El que dijo que íbamos a perder el año. El que dijo que íbamos a perder el año. El que dijo que íbamos a perder el año. El que dijo que íbamos a perder el año. El que dijo que íbamos a perder el año.